Bueno, comenzamos un nuevo micro de Bienestar Animal. Hoy nos vamos a referir a una información. Más de la mitad de la verdura que llega al mercado central queda descartada por el exceso de agrotóxicos detectados en sus laboratorios. Esto lo plantea a Infobae, el Senasa. Las cifras son oficiales y alarmantes. Más del 60% de las verduras y un porcentaje mayor en el caso de los cítricos contienen restos de pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos. Los laboratorios del mercado central detectan y quitan de circulación esa mercadería. Hace unos años un informe del Senasa encendió la alarma. Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el mercado central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pobredón habían dado positivo a 20 variedades de insecticidas y fungicidas. Más del 90% de las muestras de apio monitoreadas en esos mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos y en el caso de las mandarinas presentaron remanentes de entre 16 pesticidas. 85% de las manzanas revelaron presencia de 22 tipos de pesticidas, insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla mostró restos de 17 platicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similadas relevadas solo 4 variedades dieron cero a la contaminación cebolla, batata, yerba mate y almendras. Los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano en frutas y verduras aumentaron un 5% según el informe del Senasa. Por otro lado, existentes de los operativos realizados en 2016 evidenciaron que el 65,4% de las partidas de apio contenía concentraciones de insecticidas y fungicidas por encima de los límites máximos de residuos que fija la normativa vigente en Argentina para este tipo de alimentos. Solo en ese producto se contrató la presencia de 21 agroquímicos entre ellos el insecticida endosulfán de uso prohibido en la Argentina desde mediados del 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar 6 principios activos divididos entre insecticidas y fungicidas. El escenario ya es alarmante y los técnicos de laboratorio del mercado central sostienen que en los últimos dos años los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano aumentaron un 5% en una tendencia que se convirtió en creciente. Lo que más preocupa es que muchos productos llegan a las verdulerías sin pasar por los controles del mercado central u algún otro tipo de laboratorio. Bueno, realmente una pésima noticia muy alarmante ténganlo en cuenta lavar bien las frutas, las verduras y bueno, lamentablemente hacer hincapié a las autoridades que hagan los controles bromatológicos y están exponiendo a la población a sustancias que son cancerígenas hay que tenerlo en cuenta y en la medida de lo posible comprar frutas, verduras y que sean del tipo que conozcamos o plantarlas nosotros porque realmente es la única forma por ahí de tener seguridad en lo que comemos lamentablemente. Bueno nos vemos la semana próxima con otro micro de bienestar animal muchísimas gracias.